Madre mía, cuando los ojos a la vida abría, al comenzar mi terrenal carrera, la hermosa luz que vi por vez primera, fue la de tus ojos, madre mía. Y hoy que siguiendo mi escarpada vía, espesas sombras hallo por doquiera, la luz de tu mirada placentera ilumina mi senda todavía. Mírame, oh madre, en la postrera hora, cuando la sombra de mi noche oscura avance ya con vacilante paso. Quiero que el sol que iluminó mi aurora, sea el mismo sol que con su lumbre pura, desvanezca las brumas de mi ocaso. Autor Rafael Escobar Roa